Estoy muriendo porque tu me dejaste Si yo quiero la vida Por ti Que vivan las mujeres lindas, coño Que ustedes quieren oír Los raperos quieren oír el pop Los que quieren oír el pop Los que quieren oír el pop Le voy a dar el pop El Roblano Flamengo, suéltalo A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti Los que son las mujeres lindas por la mano arriba Los que son el pop de corazón Los que son el pop de corazón Los que lo que hacen que me perdí Los que quieren es español A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti Ej, ejéj Ej, ejéj Ej, ejéj Ej, ejéj Ej, ejéj Como van a ser tiros Ah 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 Mami y mi viejo El cab tequero de tu yeahnada Más de por un filtro y corte igual al maquero, son parcheros en el labio, pero a mi espera primero. Va a ser paquineros, y tú miras a ver el deseo, lo comenta y lo parabo. Y mi mamá sí, no voy a aprender dinero, mi mamá no es como espero, pero yo suelo en colorado, porque yo me suelo en colorado. A la vida, yo sé que te quita mi piquilla, que te guarda mi hermana, una en la poltería. No tiene valor, pero no vienes pa' brillar. Y con to' rap, no te lo hace que no quita. Los pibujeres que te brotan en mi piquilla, que me digan esto cagada. Es por un filtro y corte igual al maquete, que te quita, que me digan esto cagada, que me digan esto cagada, que me digan esto cagada. Soy un rojo entre tus alas, me hace por un filtro, ya no ha habido la paz o la, yo sé que me hacía primero, porque ese me lloraba un biche, que no me salió, que me hiciste porque sabe que hay un buen barrio, cuando hay que utilizar los puentes. Quiero tomar las personas de los millones, y yo soy yo. Yo no necesito dos millones, dos millones, que me caos en la taca, yo no tengo pieza, venga chúpame loco. Yo no tengo héroes, y no me importa qué es dónde, Controla la compañía, tiene cuerdos por canciones Tiene los cantando al aire, estoy re, porque se le recuerdo Arre tu chica a mí, tu fantasía con la fin, no Hizo esa comilla maravilla, ve, y aquí te tengo tu bandilla Y así, pa' que te pongas chibiris, pa' pa' tomarme Y pa' lo que no le ché rica y me pí Pueblo de San Pedro de Haití, hace vivir en tu chico No me marcharon en fin, si antes mi hija Mientras mi comienza el fin, yo vuelvo a tener que salir Y la comida a mí, que me la voz barricó, y yo no No soy de eso, presionó meses, y la mano conmigo Soy de la puerta, por la puerta, que son más tí Ven aquí, yo le voy a dar un cuadro, como de los santos a mí No me recuerdo lo bonitito de papi Soy de los que viví de todo, y lo vean Venga, tú hablas conmigo, en el reto jurístico, javi Seguí con tu carrera y no te copies, papi Venga, tú hablas conmigo, en el reto jurístico, javi Seguí con tu carrera y no te copies, papi No renta aquí en la casa, no pucha No pucha, no pucha, no pucha, no pucha No pucha, no pucha, no pucha No pucha, no pucha, no pucha Llegó Oye, tengo hermana consulta, me escupí una vida bruta Producto de nacer en una sociedad corrupta La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento Porque así me hagan a lo de una vez Porque yo no me escupí Porque estoy con la calle, me censuran Pero oídos que le puran mis palabras no creen eso No, no, no Quieren meterme preso Por la pena que expreso Que yo no soy un tete Tan solo por eso La tierra del país Así pali te decía Tienes falta pa' venir yo pero por la burguesía Me ejen ya la hipocresía Y yo hay tanta gente pobre y con tanta necesidad De los que tardan son vitales Trabajos y escuelas Se vuelan Una pesadilla mientras la novela Entreviene al que no tiene deseo Desesperación Palabra bonita No progresó una nación No podrán censurar mi voz Pero la población se prepara Pa' la segunda revolución Por la desesperación Los precios altos es compundible Los maltratos policiales Son inconcebible La gente está horriblemente desmoralizado Pasado Que ahorita te lo tienen Desacreditado Estamos vetados por un sistema confuso de fe Y no toleremos más adulteros A Dios mío que pueda quedar De mi patria con crisis severa Por la pata de empleo y de paz Estamos hacía la defensa inevera Este gana la oportunidad Para el progreso es bastante espera Sin la tasa de portabilidad Dice En la vida es presión playera Si tú eres dominicano Llega a tu mano Y grita fuerte al viento Con mi corazón Que tú eres dominicano Y te orgulloso Tú suenas como gallina Como tengo Tú suenas como gallina Tú suenas como gallina Como tengo Como tengo Calma calma Que nos va ante el cúlico De nuevo en tu cocina Ser sincrónico Calma calma Estamos fuera de la ley Nos sigue primero con Figueroa Calma calma Que nos va ante el cúlico De nuevo en tu cocina Ser sincrónico Calma calma Estamos fuera de la ley Nos sigue primero con Figueroa Salma calma Yo